Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Pierna de chancho A ver David, para empezar necesitamos una pierna de chancho Perfecto, vamos a separar la piel ¿Y cómo si vamos a hacer eso? Espérate, ya te digo Pero dime David, espérate Pero dime, dime rapidito A ver, separamos la piel para obtener un buen chicharrón Ah, ya Porque así cuando cocinamos la pierna Ya Se va a tostar toda esta piel Y así obtenemos un chicharrón súper crujiente Mejor dicho, riquísimo Tú lo has dicho David Hacemos unos cortes diagonales Ah, las rayitas Sí David, para que la grasa se derrita fácilmente en el horno Esa no me la sabía Además, vamos a hacer unas incisiones en la pierna Para que el sabor que le querramos dar Penetre fácilmente Una vez que tengamos listos estos pasos Retiramos la pierna Y vamos a crear el adobo Para esto necesitamos pasta de ajo Eso, eso ya se hace Mira, en una licuadora ponemos ajo, aceite Y lo procesamos hasta conseguir la consistencia perfecta Muy bien David Ahora, en un recipiente vamos a colocar Comino molido Pimienta molida Y orégano molido A estas especias le vamos a agregar sal gruesa Perfecto Ahora, mezclamos todos estos ingredientes Para incorporarlos bien Y una vez que estén listos Regresamos a nuestra pierna de chancho Abrimos la piel Y vamos a comenzar a adobar con la pasta de ajo La agregamos a la pierna Y ahora sí, a ensuciarse un poco las manos Esparcimos toda la pasta Por encima Y por debajo de la pierna de chancho Oye Víctor Y dentro de los huequitos que le hiciste ¿También le ponemos? Sí David Para que la pierna tenga mucho más sabor Siguiente paso Agregamos la mezcla de especias Y la sal gruesa La esparcimos por toda la pierna Y nuevamente ensuciarse las manos Recuerda que debemos cubrir toda la pierna Oye Víctor, pero a la piel no le echamos nada, ¿verdad? En un momento pasamos a eso Ahora vamos a agregar cerveza Pero ponle un poquito más Eso ahí, para que cojas juguito Y para la piel David Agregamos sal gruesa de la parte de la grasa Y la doblamos La llevamos al horno a 180 grados Y la vamos controlando regularmente Mira, esta es la pierna Luego de 30 minutos La bañamos Y nuevamente al horno Luego de 2 horas Nuestro chicharrón va a estar listo Y vamos a taparlo con papel aluminio Para que no se queme Y regresamos al horno Para que nuestra pierna se siga cocinando Luego de una hora y media más Nuestra pierna estará lista Retiramos el papel aluminio Y solo mira esta preciosa Riquísima La retiramos Y estamos listos para servir ¿Y ya? Agregamos un poco de salsa Y coronamos con el chicharrón Oye Víctor Yo creo que ahora me termino todita esa pierna ¿Por qué ahora? Porque no es para mañana Lo que puedes hacer hoy ¿Entendiste? ¿Entendiste?